Día 406. Hoy traemos muchas actualizaciones desde el este. Aquí los rusos dedicaron casi todos los sistemas de artillería de la región a suprimir los puntos de tiro ucranianos en los edificios altos. Pero como la artillería rusa no es precisa, se vieron obligados a moverla muy cerca de la línea del frente para evitar alcanzar a su propia gente por error. Tras esto, los ucranianos desplegaron cinco brigadas de artillería con armas occidentales de largo alcance y empezaron a darles caza. En la anterior ocasión comentamos que debido a las condiciones meteorológicas, la actividad en las zonas de campo disminuyó y todos los combates se trasladaron al centro de la ciudad. También señalé que debido a la falta temporal de objetivos en los flancos, los rusos concentraron su fuego de artillería en el centro de la ciudad y consiguieron expulsar a los ucranianos del ayuntamiento. Los informes más recientes sugieren que el ayuntamiento fue destruido después de que los rusos lo capturaran. Imágenes publicadas recientemente muestran que las fuerzas de Wagner entraron en el edificio y tomaron algunas fotos en su interior. Sin embargo, resultó que se trataba de otro edificio que los ucranianos habían minado por completo, por lo que, para cuando los rusos se preparaban para izar su bandera, el edificio explotó y se convirtió en escombros. Las fuerzas rusas dentro de Vahmut se volvieron paranoicas a la hora de desplazar a los ucranianos fuera de sus posiciones porque saben que en el momento en el que los ucranianos se vayan hay una alta probabilidad de que la posición explote. La aplicación de una táctica de este tipo sirve como potente elemento disuasorio. En cuanto a las posiciones ucranianas a lo largo del río, hoy se ha confirmado que los ucranianos se retiraron hacia la calle principal. Como ya se mencionó anteriormente, después de que las fuerzas de Wagner establecieran el control sobre el mercado, este grupo comenzó a sufrir fuego cruzado y se hizo ineficaz luchar desde una posición desventajosa. Pero los intensos combates continúan. Imágenes difundidas por el primer destacamento fronterizo ucraniano, responsable de la parte norte de la línea, indican que los combates tienen lugar en la zona residencial, con pequeñas casas junto al complejo industrial Azom. Las imágenes de la 93 Brigada Mecanizada Ucraniana, responsable de la parte sur de la línea, indican que tomaron posiciones de fuego en el centro de la ciudad y utilizaron lanzagranadas para complicar los avances rusos. Como se señaló la última vez, la artillería rusa apunta cada vez más a esas posiciones ucranianas. Unas imágenes publicadas hace una semana por las fuerzas de Wagner revelaron que la artillería rusa se encuentra a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad. A juzgar por la dirección de fuego, los rusos han concentrado sus sistemas de artillería alrededor de Pokrosvke, lo que no es sorprendente porque desde aquí también pueden cubrir todo el flanco norte, muy activo hasta hace poco. De hecho, los ucranianos han acumulado al menos cinco brigadas de artillería alrededor de Vahmut y alrededor del mismo número de batallones de artillería. La 112 Brigada Ucraniana mostró cómo localizaron y destruyeron artillería rusa escondida entre pequeñas casas. Otra filmación muestra cómo los ucranianos utilizan un Excalibur para destruir artillería rusa oculta en una arboleda. El aumento de la presencia y el uso de sistemas de artillería occidentales en la dirección de Vahmut marca una gran diferencia y puede indicar que los ucranianos se están practicando antes de la operación de contraofensiva. Sin embargo, los destacamentos de artillería más pequeños a las brigadas mecanizadas o brigadas de asalto disponen de equipamiento menos sofisticado. No obstante, como se ha revelado recientemente, están haciendo muy buen uso de lo que tienen. Una dotación de artillería de la Brigada Presidencial mostró cómo tomaban tubos del sistema Grad y los utilizaban en los carros para disparar un cohete en cada ocasión. Este método resultó útil cuando no querían destruir todo el edificio. Por ejemplo, un soldado ucraniano publicó un vídeo en el que mostraba cómo quedó atrapado dentro de la casa porque había un francotirador ruso frente a su posición. Dio las coordenadas a la artillería y tras varios intentos dieron en la ventana correcta y despejaron el lugar. En resumen, la artillería demostró ser la baza más importante en el frente. Y dado que casi la mitad de los combates diarios tienen lugar en Bagmut, los ucranianos han trasladado mucha artillería a la región. La están utilizando para realizar un fuego de contrabatería, ayudar a suprimir el fuego enemigo y destruir las posiciones de tiro. Pero lo más importante es que estas cinco brigadas de artillería están practicando el uso de sistemas de artillería occidentales antes de la próxima operación de contraofensiva. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera unirte con un patrocinio desde el botón o el enlace que encontrarás en la descripción. Gracias por estar ahí un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.